Aquí tienen una olla. Aquí tienen una olla. Aquí hay una olla. Esta es olla del glaciar. Mira la olla y la misma. Esta es una olla del glaciar. La olla está formada solamente con luz de cumbos. El de hielo, el de hielo, el de hielo, el de hielo, el de hielo para llevar una batería. De poco a poco se puede ver en el que ya se va.